Hola buenas, estamos aquí en Qubitv en Hazlo Tú Mismo y hoy os voy a enseñar cómo hacer una torre de aprendizaje. Nada, vais a ver lo sencillo que es y si venís conmigo aprendéis a hacer la vuestra. Vamos allá. Los materiales que vamos a utilizar van a ser cuatro listones de madera, ¿vale? Los míos son de tres y medio por dos y medio y los he sacado de una silla vieja, ¿vale? Lo que pasa es que los he fijado bien y ha salido el color de la madera de haya, que es la misma que el banquito que tenemos y así la diferencia es prácticamente ninguna. Luego, para la barandilla que haremos en la parte de arriba, he sacado estas tablas, ¿vale? Que van en los somier, que son las láminas que hace de un poco de mueble. Aquí ya se van cortadas a la medida. La medida de estas, ¿vale?, dependerá de la altura de vuestra encimera, ¿vale? Porque si esto tiene 50, pues lo que falta hasta llegar a la encimera es lo que tenéis que darle a estos listones. Y usaremos estos tornillos, ¿vale?, de cabeza de haya, que será para agarrar nuestro listón al tablero de abajo. Y luego para abrir las barandillas, la parte de arriba, el tornillo de toda la vida, ¿vale? Aquí, vamos a usar también una broca del 7, una broca del 2 para abrir un poco y que no se nos quede la madera, una broca del 5 y nada, aquí los destornilladores, el metro por si nos hace falta y un lápiz para marcar y ya está. Pues bien, vamos a empezar con ello. Lo primero que haremos, cogemos el primer listón, cogemos el lápiz, lo arrimamos a tope ahí a la esquina y con el lápiz marcamos esta orilla y ahí, ¿vale? Y lo numeramos, el 1 con el 1. Y hacemos eso en todas las otras. Vale, el siguiente paso ahora será quitar el tablero de aquí. Tenemos la llave Allen que nos trae. Vale, ya tenemos aquí nuestro tablero. Entonces marcaremos aquí el centro de nuestro dibujo. Ahora cogemos con la broca del 5. Vale, ahora ponemos la broca del 7. Que es para hacer la parte del agujero de esta tabla un poco más ancho, ¿vale? Porque el tornillo aquí como que tiene más grosor. Y que luego no nos reviente lo que es la madera y entra al fondo. Entonces los hacemos los 4. Ahí la cogemos, buscamos el 1. Lo damos así para que nos saque la escuadra. Aquí podemos coger una escuadra. Este. Lo atestamos ahí. Y con el lápiz por agujero marcamos la pieza. Ya se ve ahí marcada. Y va. Ahora cogemos dos. Ahora ya cogemos. Lo tenemos marcado. Y con la broca del 5. Vale. Cogemos. Y miramos siempre que el taladro esté lo más perpendicular posible a lo que es el listón. Vale. Ya venimos aquí la tapa. Cogemos y la ponemos del revés. Buscamos el 1. Con el 1. Vamos a presentar primero todas en su sitio. Aquí mirad que se os quede enrazado las cabezas para que luego no entorpezca a la hora de apretar el otro tornillo. Bueno. Esto. Pues bien. Vamos con estas. Para ello voy a marcarle aquí ya que lo hace los agujeros para que el tornillo no nos reviente la madera. Vale. Pues ya tenemos las cabezas bufreadas. Ahora venimos aquí. Lo ponemos ahí enrazado. El corte en recto que hemos hecho. Y con la broca marcamos la madera de detrás. Y ahora hacemos lo mismo en este lado. Lo enrazamos bien. Esto como es una madera que es bastante dura y que es de haya, pues vamos a pasarle la broca esta de 3 para que los tornillos nos entren un poco más fácil. Vamos con la tabla. Vamos así un poco de tornillo. Lo quedamos en el agujero. Pues esta ya está. Y ahora hacemos lo mismo con la otra en el otro lado. Vale. Y ahora solo nos faltaría hacer lo mismo con la de aquí de los lados. Voy a marcármelas. Vale. Ya estamos congeladas. Y lo mismo que en la anterior. Lo situamos ahí. Con la misma broca. Y ahora ya adentramos un poco más lo que es el taladro. Vale. Para que haya muchos ungreos. Y ahora. Como digo muchas veces, el último apriete a mano y así controlamos. Muy bien. Esto ya estaría. Y esto nos falta montarlo aquí. Pues nada. Ya habéis visto lo sencillo que es hacer nuestra propia torre de aprendizaje. Luego ya si queréis, si la preferís de algún color, pues la pintáis sin problema. A mí me gusta más el color madera, el color de haya, que es bastante bonito. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, pues darle like. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos en más vídeos de CovidTV. Y ya sabes, hazlo tú mismo. Hasta luego. Chau. Chau.